Ay, ay, como fui listo y prendido, no me apagas ni con este instor, soy la obra que nos hace tu pintor, quitarse el retiro, ahora es que lo mata el indoor, vamos pa' los estadios, ya rompimos los indoor, y acá arriba hace frío, por eso no confío, no me romques con números que los récords son míos, vivo en la casa de papel, tengo muchas pastas, tío, tantos hijos que no sé cómo los crío, y en los dedos tengo el iber que rompe el Titanic, los mato grosos y quedan blancos como Sammy, baby estos colores, culitos muracami, ahora me doy los shots de tequila en el Grammy, y eso no fui yo, eso fue la academia, el conejo, la verdadera pandemia, no hablen mal de mí, cabrón, que eso es blasfemia, me mantengo fiel a Dios, por eso es que me premia, ey, yo estoy pichando a la amorita, quieres llegar acá, dale hora como ahorita, cabrón, tú no eres franco, tampoco de vista, nosotros y yo no salimos con mejores vistas, que desde que Lebron se fue, ya nadie habla de los caps, con Brady no me hace falta los packs, mi nombre es grande, se escribe con todas en caps, el MVP, cabrón, lo dicen los stats, y lo tengo dando vuelta como las piezas en el parque, yo no fallo, si quiero escribo con Maji Márquez, porque cuando escribo una barra no se borra, después de retengo el palabreo, en R de la cotorra, ustedes son calle, yo soy música, vi la lista de los billbolitos, roncadera, no hace lógica, yo no forzo el show desde fábrica, bajen pa' el estudio, si quieren yo les doy clínica, que si no fuera por mí, el género sería tan monótono, si me agrego en el octágono, la viví tuya, nunca me hablo de ti mientras quemábamos, y pues, ustedes corriendo pa' el gate, y yo siendo espérale el piloto, no te compare que mi flow es otro, me pegué sin nunca jugarla al otro, y ahora ando arrebatado como otro, en la Uru por el condado, dando ronda como guagua mantecado, va con el del cielo, mira hasta donde ha llegado, y todo lo que tengo es porque Cristo me lo ha dado, amén. Ay, que el ser la mano es que esté libre de pecado, no creen suerte, por eso no tiro dado, tú criticando y yo creando mi legado, amén. Ay, ay. Me pasa. Yo lo que me lo gano. Ay.